¡Solo, solo! ¡Solo quiero! Vamos, amigo. Estás bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué haces esto? Vas a estar bien, amigo. ¡Deja de tocarme! Estás bien. Tranquilo. Tranquilo, Charlie. Muy bien, pasamos. ¡Sis! ¡Sigan adelante! ¡Lo tengo! Vamos, compañero. Casi llegamos. ¡Se cierra! 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 ¡Detente! ¡Basta! 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 ¡No te dejaré! Bien, escucha. Es muy simple. Basta, cálmate ya. Charlie, podemos terminar con esto. ¡No! ¡Me pegues en la cara! ¡Charlie, podemos terminar con esto! ¡Detente! Ya, ya. Tranquilízate. Eso. ¡Bien! ¡Deja de golpear! ¡No voy a pelear! ¡Detente, ya! Muy bien. No lo hagas, hombre. ¡Detente, ya! ¡No! ¡No! ¡Charlie, no! ¡Basta! ¡Charlie! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo matará! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Charlie, vas a matar a Nate! ¡Bien! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Dios! ¡Ven! ¡Listo, te tenemos! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Night! 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 ¡Lo siento mucho, Lola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! Espera un segundo. No ibas a... No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. ¡Ah! Volvamos a intentarlo. Esta vez iré adelante. ¡Mierda! Sígueme. No, no. No te daré la espalda todavía. Te sigo. Oh, genial. Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán. Hey, jueguen lindo. Sí, vamos. Casi están listos. Vamos, andando. Nos van a estar buscando. Quiero grabar el baño. � Sta maravillé. Se meterme. ¿Ven algo ahí arriba? Ay, apuesto a que podemos encender esto. Parecen ser un tipo de proyecciones. Están marcando posiciones en el globo. Encendamos el resto. Vamos, quedan dos. Solo queda uno. La última. Es increíble. Pero los rayos no se alinean con nada. ¿Qué es el agua? No estoy seguro. Oh, no. Por favor, dime que tú también los viste. Ah, sí, sí que los vi. Hagas lo que hagas, no dejes que te toquen. ¿En serio? Quédate a la luz del fuego. ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese bracero si corro. ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí. Si llegas allí, estás loco. Debemos hacer que el agua corra. ¿Tienes una mejor idea? Si tiras la antorcha allí abajo, tal vez puedas encender ese bracero. Perfecto. Toma otra y vuelve a intentarlo. Parece que hay otro bracero allá arriba. ¿Crees que puedes tirar la antorcha allá arriba y encender esa cosa? ¡Buen tino! ¡Crees que los viejos! ¡Buen tino! ¡Buen tino! ¿Qué haces? ¡Muévene, Ney! ¡Se persiguen! ¡Apúrate, Ney! ¡Se están moviendo! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Vela! ¡Ayúdame a mí ahora! ¡Intentémoslo! ¡Ahí vamos! ¡No me digas que debemos atravesarlo a nado! ¿Qué pasa, Charlie? ¡Oh! ¡Pobre gatito! ¿No le gusta el lago? ¡Odio el agua! ¡Vamos, esta mariquita! ¡Bien! ¡Una más! ¡Bien! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Funcionó! ¡Comenzó a girar! ¡Ahora podemos girar el globo! ¡Ahora sí progresamos! ¡Parece que la proyección de esas luces podrían alinearse con las masas de tierra! ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Adelante! ¡¡Adelante! ¡Por favor! Chico lo hiciste increíble esa tiene que ser la entrada a las criptas internas Vamos Aquí vamos Entonces buscamos la tumba de un caballero como la que encontramos en Francia Si mi corazón nada era cierto deben haberlo enterrado con la otra mitad de nuestro amuleto ¿Es ese? Sí, como el que está en Francia Increíble Sí, brillante, abrámoslo Allí está ¿Qué les dije? Veamos la otra mitad Sí, a propósito Talbot la tiene ¿Qué? Sí, te lo dije cuando nos emboscó en el castillo, ahí fue que lo tomó ¿Y entonces por qué nos preocupa? Espera Dame algo de crédito Aquí Allí ¿Lo ves? ¿Y con la inscripción completa? Sabemos exactamente dónde ir en Yemen Muchas gracias Bien hecho Sí, sí, igualmente Creo que sostendré este Muy bien Salgamos ya de aquí ¡Sigan buscando! ¡Oh, mierda! Nos deben de haber seguido Bueno, bueno Esperemos que haya otra salida ¡Ey! ¡Vengan aquí! Sí, sí Puedo sentir la brisa Buenísimo, ojalá que haya una pared externa Tiene que ceder Charlie, ayúdame con esto Sí Chicos, no tenemos mucho tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Sí Muchas gracias Me llevaré esa Tiren sus armas ¿Y si te digo que no? Bien Entonces ¿Qué dilema? Parece que estamos parejos Claro Hasta que aparezca el resto de mis hombres Podemos esperar Oh, no ¿Muchachos? ¿Charlie? Maldita sea Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas ¿Por qué no te vas a...? Carter, dispárale No Espera Detente ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Dispárale ¡Hijo de mil putas! ¡Ateraprieta al gatillo! Con todo gusto ¡Corre! ¡Hacia la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Te quedé sin balas! ¡Corre! ¡Hijo de mil putas de escalera! ¿Por qué demonios soltaste tus armas? Podrías habernos hecho una seña, Falgo ¡Mierda! ¡Vamos, Carter! ¡No puede! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Charlie! ¡Qué demonios! No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo Chúpamela No podemos hacer nada, nene Dios, esto es insoportable Oh, Carter Tenía tantas esperanzas en ti Sí, claro ¡Es verdad! Tenías potencial ¿Ya? Bueno Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza Y ahora nos encontramos aquí Como si estuviera escrito en las cartas Charlie, no ¡Mierda! ¡Mierda! No ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Diantres ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡No sé que está rota! Solo Tranquilo, amigo Aguanta Nate Mira esto Oh, qué demonios ¡Por aquí! Bien No podemos estar aquí Dame el arma Yo voy a matar a esos bastardos No, tenemos que salir de aquí Vamos Levántate Lo tengo ¿Lo tienes? Cúbrenos ¡Vamos! ¿Cómo es posible? Le disparé justo en el medio de ese horrible chaleco de afeminado ¡Tú lo viste! ¡Mierda! ¡Es una emboscada! ¡Salgamos de aquí! ¡Gracias! ¡Pun! ¡Túwhat! ¡Por aquí! ¡Una emboscada! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a curarnos! ¡Están justo detrás nuestro! ¡Ayúdame con esa puerta! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! Lo siento, Charlie. ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Hacia el centro del guardia! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que desaparecer de aquí! Muy bien. ¡Vamos! Bien. Aquí vamos. Ah, bien, bien El autobús, tomamos el autobús Eso no va a traer la atención Buen día La entrada no tiene precio, amigos Aquí vamos Uno, dos, tres Eso es Sí, sí, muy bien Muy bien Aquí Bien, lo tengo Ocúpate de él Aquí vienen Sal y sácanos de aquí Parece que los perdimos Muy bien Buscaré un lugar donde dejar el autobús Genial ¿Estás bien? Oh, fantástico Eso estuvo cerca Va a estar bien No, quiero decir, todo No vale la pena, Nate Dejémosla pasar Oh, no, no, no No te puedes rendir Si dejas que estos bastardos ganen Después de esto Jamás te perdonaré No te preocupes, Charlie De ninguna manera los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada Claro Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien, buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que sé de alguien a quien podemos llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes una idea mejor, te escucho ¿Y si... no? Está bien Haz la llamada Elena Fisher, corresponsal extranjera ¡Hey, Sally! ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa Eso no está bien visto aquí Oh, claro Eso sí, pueden andar de la mano No ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias Te... te ves muy bien Eh... bueno Si tú lo dices Con estos permisos pasarán los puestos de control Bien, genial Ah, y no debería preocuparme por lo que llevan en esas valijas, ¿verdad? Claro que no No Sí Aún no, ¿no? Bien Recuerden Ahora son periodistas Intenten parecer respetables ¿Crees poder hacerlo? Creo que te habla a ti Entonces, ¿en qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica Claro, eso explica el gran apuro Exactamente Ningún tesoro maldito No Ningún general diabólico No Eres pésimo mintiendo ¿Qué? Pésimo Oh, vamos, no vamos a empezar con esto Perdón, el coche, ¿dónde está? Oh, está por aquí Traigo el equipaje y nos encontramos Nate, ¿tú...? Todavía lo usas Ah, sí, lo uso Ayuda bastante en esta parte del mundo Ah, sí ¿En serio? No te ilusiones Veo que también usas el tuyo ¿Qué? Ah, ah, sí Todo esto es por eso, ¿no es así? No entiendes Lo comprobé por fin Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales Hace 400 años Estuvo aquí ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar aquí No, quiero decir ¿Por qué esta obsesión? Me... me preocupa Me... ¿Puedo cuidarme solo, de acuerdo? Yo... no... hablo de ti ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate No... le pidas que lo haga Vamos, eso no es justo ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad Olvídalo Ustedes dos son mi responsabilidad ahora No voy a quitar mis ojos de ti ¡Todo listo! Gracias.